Los 10 consejos de billonarios para salir de la pobreza y lograr la riqueza. Imagina tener acceso a los secretos de los billonarios para salir de la pobreza y alcanzar la riqueza. Hoy, te contaré la historia de cómo transformar tu vida siguiendo 10 consejos clave de los más ricos del mundo. ¿Quieres saber cuáles son esos consejos y cómo pueden cambiar tu vida también? Hoy estoy aquí para compartir contigo 10 consejos transformadores de algunos de los billonarios más exitosos del mundo. Quienes partieron de la nada para construir imperios que cambiaron el curso de la historia y sus propias vidas. Estas lecciones no solo son accesibles. Son aplicables sin importar tu situación actual. Prepárate para despegar hacia un viaje que no solo podría alterar tu panorama financiero. Sino también la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Cada consejo es un escalón en la escalera hacia tu éxito. Una oportunidad para remodelar tu destino. Así que dale me gusta. Suscríbete al canal e iniciamos con estos grandiosos consejos. Consejo de Warren Buffett, educación y aprendizaje constante. Considera que el mundo está en constante cambio, con nuevas tecnologías emergiendo y mercados evolucionando y fluctuando. En este entorno dinámico, la única manera de mantenerse relevante y adelante es a través de la educación. Warren Buffett, a pesar de su vasta experiencia y éxito, todavía dedica una parte considerable de su día a leer y aprender. Este hábito no solo le permite tomar mejores decisiones de inversión, sino también adaptarse y aprovechar los cambios en el mundo financiero. Al invertir en tu educación, no solo aumentas tu conocimiento, sino que también desarrollas la habilidad de pensar críticamente, evaluar situaciones desde diferentes perspectivas y tomar decisiones informadas. La educación es una inversión que tiene un retorno garantizado, el crecimiento personal y profesional. Además, la educación y el aprendizaje constante te preparan para oportunidades que aún no existen. Al estar siempre aprendiendo, te mantienes curioso y abierto a nuevas ideas, lo cual es esencial para la innovación y la creatividad. Buffett enseña que sin importar cuán exitoso seas, nunca sabes todo. El mundo financiero es vasto y complejo, y solo a través del estudio continuo puedes esperar dominarlo. La clave es la humildad ante el conocimiento, siempre hay algo nuevo que aprender, y cada lección es un paso hacia la sabiduría. Consejo de Elon Musk, Persistencia y Determinación La vida de Elon Musk es un testimonio del poder de no rendirse. A lo largo de su carrera ha enfrentado críticas, dudas e incluso fracasos públicos, como los primeros lanzamientos fallidos de SpaceX. Sin embargo, en lugar de desanimarse, usó estos fracasos como combustible para su determinación, demostrando que la perseverancia frente a la adversidad es crucial para el éxito. Musk enseña que el camino hacia la realización de tus sueños rara vez es fácil o directo, más bien está lleno de obstáculos y desafíos que requieren coraje y tenacidad para superar. Esta persistencia es lo que separa a los soñadores de los hacedores y es una cualidad esencial para cualquiera que aspire a lograr algo grande. La determinación de Musk también ilustra la importancia de creer en tu visión, incluso cuando otros no lo hacen. Para seguir adelante, debes tener una fe inquebrantable en lo que estás tratando de lograr y estar dispuesto a trabajar incansablemente hacia ese objetivo. La persistencia, combinada con una firme determinación, puede llevar a resultados extraordinarios, pero requiere la capacidad de mantenerse enfocado en tu objetivo a largo plazo, incluso cuando el progreso parece lento o inexistente. La lección aquí es clara, no dejes que el miedo al fracaso te impida perseguir tus pasiones. En su lugar, usa cada revés como una lección y sigue avanzando con más fuerza. Consejo de Jeff Bezos, Innovación y pensamiento creativo Jeff Bezos transformó el concepto de venta al pormenor al crear Amazon, una plataforma que revolucionó la manera en que las personas compran. Su éxito no se basó en seguir las reglas establecidas, sino en reimaginar por completo cómo podría funcionar el comercio electrónico. Esto requirió una gran cantidad de innovación y pensamiento creativo, demostrando que para liderar en cualquier industria debes estar dispuesto a pensar más allá de las convenciones y explorar nuevas ideas. Bezos ve cada desafío como una oportunidad para innovar, buscando constantemente maneras de mejorar, simplificar y optimizar lo que finalmente ha mantenido a Amazon en la vanguardia del comercio global. El enfoque innovador de Bezos subraya la importancia de no solo aceptar el cambio, sino de ser el agente de cambio. En lugar de conformarse con el estado actual de las cosas, pregunta constantemente, ¿qué más es posible? Esta mentalidad no solo aplica a los negocios, sino también a la vida personal. Abierto a la innovación y al cambio puede abrir puertas a nuevas oportunidades y experiencias. Adoptar el pensamiento creativo y estar dispuesto a tomar riesgos calculados te permite descubrir soluciones únicas a problemas antiguos y, como Bezos, quizás incluso cambiar el mundo en el proceso. Consejo de Bill Gates Enfoque en el valor y el servicio Piensa en tus interacciones diarias con productos y servicios. Aquellos que realmente marcan una diferencia en tu vida no son solo transacciones, son experiencias que aportan algo significativo. Bill Gates sostiene que el núcleo del éxito empresarial no radica en la mera búsqueda de ganancias, sino en la capacidad de mejorar la vida de las personas. Al enfocarte en cómo tu trabajo o tu empresa pueden solucionar problemas reales y satisfacer necesidades, no solo estás construyendo un negocio sostenible, sino que también estás cultivando una base de clientes leales que valorarán y apoyarán tu marca a largo plazo. Este enfoque en el valor y el servicio transforma la manera en que ves el éxito de ser una meta financiera a convertirse en un impacto positivo en el mundo. Crear valor real requiere escuchar y comprender las necesidades de tus clientes o de la comunidad a la que sirves. No se trata solo de ofrecer lo que crees que es útil, sino de identificar y responder a lo que la gente realmente quiere y necesita. Realmente quiere y necesita. Al hacerlo, no solo cumples con tus objetivos empresariales, sino que también contribuyes al bienestar de los demás. Gates demostró esto a través de su trabajo en Microsoft y continúa haciéndolo a través de su filantropía, mostrando que el verdadero éxito viene de la mano con hacer una diferencia positiva en la vida de las personas. Consejo de Ingvar Kamprad Mantener un estilo de vida frugal La frugalidad, según Ingvar Kamprad, no limita la calidad de vida. Por el contrario, potencia la capacidad de tomar decisiones inteligentes respecto al uso del dinero. Adoptar un estilo de vida frugal no significa renunciar a todo lujo o placer, sino hacer elecciones conscientes que prioricen el valor y la sostenibilidad sobre el consumo inmediato y muchas veces innecesario. Esta actitud hacia el gasto no solo ayuda a acumular ahorros a largo plazo, sino que también promueve una vida más simple y menos cargada de objetos que no contribuyen a nuestro bienestar. Kamprad vivió según estos principios, demostrando que la riqueza no necesita traducirse en extravagancia y que la moderación en el gasto es una virtud que contribuye tanto al éxito personal como empresarial. Practicar la frugalidad también enseña la importancia de valorar lo que tenemos y encontrar la felicidad en las experiencias más que en los bienes materiales. Al enfocarnos en lo esencial y evitar el derroche, no solo No solo fortalecemos nuestra salud financiera, sino que también adoptamos una perspectiva más agradecida y consciente de la vida. Kamprad mostró al mundo que se puede ser enormemente exitoso sin perder de vista la importancia de la simplicidad, la humildad y el cuidado en el manejo de los recursos. Consejo de Richard Branson Desarrollar una mentalidad de crecimiento La mentalidad de crecimiento implica ver cada desafío como una oportunidad para avanzar y aprender algo nuevo, en lugar de como un obstáculo insuperable. Richard Branson, a través de sus numerosas empresas y aventuras, ha personificado la idea de que el crecimiento personal y profesional proviene de salir de la zona de confort y enfrentarse a lo desconocido con curiosidad y entusiasmo. Esta actitud fomenta la resiliencia y la adaptabilidad, cualidades esenciales para navegar por el cambiante paisaje empresarial y personal de hoy. Al adoptar esta mentalidad, te abres a nuevas experiencias, habilidades y conocimientos que no solo enriquecen tu vida, sino que también amplían tus horizontes y posibilidades de éxito. Además, una mentalidad de crecimiento te permite celebrar los éxitos y, lo que es más importante, aprender de los fracasos. Branson ha enfrentado fracasos públicos y críticas a lo largo de su carrera, pero en lugar de dejar que lo desanimaran, los utilizó como trampolines para el éxito futuro. Al ver el fracaso como una parte integral del proceso de aprendizaje, te liberas del miedo al error, lo que te permite tomar riesgos calculados y perseguir tus sueños con confianza. La mentalidad de crecimiento es, por lo tanto, no solo una herramienta para el éxito empresarial, sino una filosofía de vida que promueve la constante automejora y satisfacción. Consejo de Carlos Slim Diversificación de ingresos Piensa en un agricultor que decide plantar diferentes tipos de cultivos en su tierra. Si una temporada resulta ser mala para uno, los otros pueden prosperar, asegurando que el agricultor siempre tenga algo para cosechar. De manera similar, Carlos Slim sugiere que no deberías depender de una sola fuente de ingreso. Al diversificar, es decir, al tener varias formas de ganar dinero, te proteges contra los imprevistos de la economía. Si un trabajo o inversión falla, otros pueden seguir brindándote estabilidad financiera. Este enfoque no solo minimiza los riesgos, sino que también maximiza las oportunidades de incrementar tu riqueza, permitiéndote explorar diferentes mercados y sectores. La diversificación de ingresos también promueve una exploración continua de nuevas áreas y habilidades. Al abrirte diferentes fuentes de ingreso, te obligas a aprender y adaptarte constantemente, lo que no solo beneficia tu cartera, sino también tu crecimiento personal. Por ejemplo, puedes tener un trabajo de tiempo completo. Pero también explorar inversiones en bienes raíces, iniciar un pequeño negocio paralelo o invertir en acciones. Cada esfuerzo te enseñará algo nuevo, aumentando tu conocimiento y experiencia en una variedad de campos, lo que es invaluable en un mundo en constante cambio. Consejo de Amancio Ortega. Foco en la calidad. Imagina que estás eligiendo entre dos camisetas, una es barata pero de baja calidad y la otra es un poco más cara pero hecha para durar. Amancio Ortega cree en elegir y ofrecer la segunda opción. Al enfocarse en la calidad de los productos y servicios, construyes una marca en la que las personas confían y a la que regresan una y otra vez. Este enfoque en la calidad sobre la cantidad asegura la satisfacción del cliente a largo plazo, lo cual es fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier negocio. Ofrecer productos de alta calidad también establece un estándar en el mercado, posicionando tu marca como líder en tu industria. Este compromiso con la calidad debe impregnar cada aspecto de tu negocio, desde el diseño inicial hasta el servicio al cliente final. No solo se trata del producto en sí, sino de la experiencia completa que ofreces. Al hacer de la calidad una prioridad, creas una base sólida de clientes leales que valoran lo que haces y están dispuestos a pagar un precio justo por ello. Además, en un mundo donde las noticias buenas y malas se difunden rápidamente, mantener altos estándares de calidad puede ayudarte a destacar y proteger tu reputación frente a la competencia. Consejo de Oprah Winfrey, Networking y Relaciones Piensa en el networking no como una tarea más en tu lista de cosas por hacer, sino como la oportunidad de sembrar semillas que, con cuidado y tiempo, pueden crecer en relaciones fructíferas. Oprah Winfrey comprende el valor de construir y mantener una red sólida de contactos. Estas relaciones no solo pueden abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio, sino que también proporcionan apoyo, consejos y mentoría. La clave está en acercarse al networking con autenticidad. Buscando genuinamente conectar con los demás y entender cómo puedes aportar valor a sus vidas, no solo lo que puedes obtener de ellos. Además, el networking efectivo se trata de dar tanto como recibir. Al ofrecer tu ayuda y apoyo a otros, construyes relaciones sólidas y significativas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Estas relaciones pueden convertirse en colaboraciones, asociaciones o simplemente en amistades valiosas que enriquecen tu vida personal y profesional. Oprah enfatiza que el éxito rara vez es un esfuerzo solitario. Más bien, es el resultado de trabajar juntos, aprendiendo unos de otros y apoyándose mutuamente en el camino hacia el logro de metas comunes. Cultivar activamente tu red de contactos, entonces, es invertir en tu futuro. Consejo de Larry Page, mantenerse enfocado en la visión. La visión es como un mapa del tesoro que guía tu viaje empresarial o personal. Larry Page, al cofundar Google, no solo tenía la visión de organizar la información del mundo, sino también de hacerla universalmente accesible y útil. Mantenerse enfocado en esta visión significaba tomar decisiones que a veces iban en contra de las tendencias del momento o de los consejos financieros convencionales. Significa saber qué es lo que realmente quieres lograr y no desviarte del camino, incluso cuando surgen oportunidades que parecen atractivas pero no alineadas con tu objetivo final. Este enfoque permite una claridad que guía todas tus decisiones, desde las operaciones diarias hasta las estrategias a largo plazo, asegurando que cada paso que das te acerque a tu destino deseado. Además, un enfoque fuerte en la visión inspira a otros a seguirte. Las personas se sienten atraídas por líderes con un propósito claro y la pasión de perseguirlo, lo que puede ser particularmente crucial en momentos de incertidumbre o desafío. Mantenerse fiel a tu visión también comunica autenticidad, cualidades esenciales para construir confianza tanto dentro de tu equipo como con clientes y socios. En resumen, una visión clara no sólo es tu brújula, sino también el faro que atrae a otros a unirse a tu viaje hacia el éxito.